... 563 parados menos en la provincia de Cádiz en marzo de 2013. Abierto hasta el 30 de abril el periodo de admisión en las escuelas infantiles. La delegada de políticas del mayor asegura que el consistorio ha invertido 43.000 euros en mejoras del centro de mayores. Izquierda Unida considera que los 150.000 euros de la reforma del paseo Costa de la Luz... ...deberían haberse dedicado al camino del olivar. Cannes invita a participar en la 28ª Maratón Costa de la Luz que se celebra el próximo domingo. El mes de marzo ha sido positivo para la provincia de Cádiz ya que según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social... ...durante estos días ha descendido el número de desempleados en 563 personas. Un dato que coincide con la recién finalizada Semana Santa. Cádiz es la tercera provincia andaluza en la que más ha bajado el desempleo. Por detrás de Málaga con 1.623 parados menos y Huelva con 887. Por sectores, el de los servicios es el que ha logrado crear más empleo, seguido por el de agricultura. Pese a este leve alivio positivo, el número total de desempleados en Cádiz es de 209.185 personas. Solo Málaga y Sevilla están por delante en este ranking negativo con 216.848 y 264.043 parados respectivamente. Con respecto al año pasado, el dato es más que positivo ya que entonces Cádiz tuvo 1.468 parados más... ...en el primer mes de reforma laboral, aunque la Semana Santa se celebró en abril. La Delegación Municipal de Educación ha informado que la Consejería de Educación ha abierto el plazo de admisión... ...para el primer ciclo de la educación infantil a las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía... ...y en las escuelas infantiles y centros de educación infantil del convenio. El proceso de reserva de plazas escolares para todos los niños y niñas matriculados... ...en escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía... ...y en escuelas infantiles y centros de educación infantil de convenio... ...que deseen continuar escolarizados en el mismo centro durante el curso 2013-2014... ...finalizó el pasado 26 de marzo de 2013. Ahora, desde ayer día 1 de abril y hasta el 30 de este mes... ...se abre el procedimiento ordinario de admisión... ...en el que podrán participar todos los niños y niñas con edades comprendidas... ...entre las 16 semanas y los 3 años que accedan por primera vez a un centro educativo. La delegada de Políticas del Mayor ha salido al paso de las declaraciones de Izquierda Unida... ...en las que reclamaba que se pusiera en marcha un plan de mejora del centro de mayores de la localidad... ...y que si la construcción de un nuevo centro no es un objetivo de este gobierno... ...debía invertir en la mejora del existente. Isabel Jurado ha explicado que la situación actual de las arcas municipales... ...no permite realizar la construcción de un nuevo centro de la tercera edad... ...pero que no obstante, sí se ha hecho un gran esfuerzo por realizar las mejoras más urgentes en el mismo... ...cuya inversión asciende a 43.000 euros. La delegada ha asegurado que en los dos últimos meses se han realizado una serie de trabajos... ...consistentes en la reparación de luces del salón de la planta alta... ...la reparación de bajantes por atascos en los techos... ...reparación de lozas que se encontraban en mal estado en el salón de la planta alta... ...así como enchufes de la zona del bar y varios atascos en los sanitarios de señora y caballero. Asimismo, Isabel Jurado ha explicado que se ha realizado una arqueta para canalización del bajante... ...se ha procedido a la reparación de azulejos y de la escayola del bar... ...y se ha sustituido la oficina de la planta alta. Ahora, destacó Isabel Jurado, se encuentran pendientes del pintado de paredes... ...para eliminar manchas de humedad que no podrá hacerse hasta que cesen las lluvias... ...y las paredes se encuentren completamente secas. Nosotros, por parte de nosotros, en ningún momento ha habido dejadez... ...sí que es verdad que por parte del otro equipo de gobierno se recibieron dos subvenciones... ...para hacer un centro de la tercera edad y para hacer la plaza, una plaza nueva... ...en concreto, el centro de la tercera edad se recibieron 150.000 euros... ...pero cuando nosotros ya entramos nos encontramos que este dinero ya había invertido en otra cosa... ...y no efectivamente en el centro, como así vino esta subvención para lo que debería de haberse ejecutado. No es que no sea nuestra prioridad hacer un centro nuevo, es que ahora mismo las dificultades económicas nos lo impiden. Aquí tenemos el proyecto que hicieron nuestros técnicos de urbanismo... ...un presupuesto que asciende a una cantidad de 43.000 euros. Evidentemente, decir que contamos con 43.000 euros para arreglar el centro sería una pantomima, sería una mentira. Lo que estamos haciendo es, poco a poco, ir solventando, como digo, todas las medidas urgentes que necesita el centro. Aquí en el centro de mayores hemos reparado las luces de todo el salón de arriba y de abajo, que estaban defectuosas. Hemos reparado también los bajantes, los atascos del techo, las losas que estaban también sueltas, los cuartos de baño tanto de señoras como de caballeros. Los atascos, había un gran atasco también en el techo, que lo hemos tenido que abrir entero, incluso abajo, porque se filtraba el agua... ...y entonces teníamos que urgentemente también arreglarlo. Las arquetas, canalizar los bajantes, la reparación de los azulejos en ambos cuartos de baño. También en el bar faltaban hasta incluso trozos de escayolas, que también lo hemos reparado. La sustitución también, bueno, eso ya sí que es verdad que era necesario, porque hacía mucho tiempo que no teníamos la cerradura. Aquí no sabíamos dónde, incluso cuando llegamos, la llave ni siquiera la teníamos nosotros en el ayuntamiento. Y la hemos cambiado también por seguridad, por las cosas que podamos tener y demás, por confidencialidad también de todo el tema administrativo que tenemos en la sala. Y como digo, pues lo que está pendiente ahora mismo es el tema de la pintura. Desde luego a nosotros lo que nos gustaría es tener un centro mayor, un centro adaptado, un centro con un ascensor sobre todo, que comunicara la parte de abajo con la de arriba, porque la verdad es que las personas mayores se merecen tener unas condiciones de accesibilidad mucho mejores. Pero ahora mismo, como digo, iremos solventando poco a poco, en la medida en que tengamos economía, de poder, como digo, solventar estas deficiencias. Isabel Jurado ha destacado además que están haciendo un esfuerzo añadido por mejorar la atención personal a los mayores, que era una de sus principales demandas. Dándole también recursos personales. Hemos puesto aquí una persona que antes no la había. Nunca ha habido una persona fija aquí en este centro. Ahora tenemos a Tere, una persona que trabaja para nosotros en el ayuntamiento, que está aquí con ella todos los días. Está también tres tardes a la semana, con el objetivo de buscar actividades y de buscar recursos personales para ella, que es lo que ahora mismo también demandaban desde hace tiempo. Estamos llevando a cabo un programa de mejora de la calidad de vida de los mayores, en el que, como ya hemos visto varias veces en prensa, pues estamos mejorando el tema del autoconcepto, la autoimagen, las habilidades sociales, la autoestima, sobre todo, técnica en la soledad también. Es decir, el objetivo, como digo, es mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Seguimos programando también viajes, que es lo que a ellas también les gusta muchísimo, pues ver temas culturales. Ahora, el 16 de abril, nos vamos al Rocío. Ya tenemos casi los dos autobuses. Vamos a empezar ahora también, en abril, ya comienza este próximo viernes, una persona que le va a dar baile, que ya tenían muchas ganas también del baile. Pronto vienen también las ferias, que, como sabéis, pues estos años anteriores hemos ido tanto a la feria de Rota y a la de Sanlúcar y lo vamos a seguir manteniendo. Es decir, que yo, sobre todo, mi objetivo era decir que, por parte de este equipo de gobierno, que eso sí que no había quedado claro en la nota de prensa que había dado Izquierda Unida, no era esa deja de esas dos subvenciones que se recibieron porque no fue cuando estábamos nosotros gobernando. Izquierda Unida de Chipiona ha afirmado hoy que los 150.000 euros que se invierten en la reforma del Paseo Costa de la Luz deberían haberse utilizado para reparar el camino del olivar. La formación considera que el gobierno municipal no tiene a este camino entre sus prioridades, a pesar de dar paso a más de 300 viviendas y a varios miles de fincas agrarias, lo que le convierte desde hace tiempo en una vía fundamental en el término municipal. Izquierda Unida entiende que la actual rehabilitación del Paseo Costa de la Luz, por su poca envergadura, podría haberse realizado en fases utilizando los recursos propios del Ayuntamiento y con apoyo de la empresa municipal Caipionis mediante planes de empleo. Se basa para ello en que hasta ahora se ha realizado la demolición de jardineras, cambio de palmeras de sitio, pavimentado mediante losas, pintado y sustitución de alumbrado público por tercera vez en tres años. Por ello, considera que el programa Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal y Carreteras 2012 de Diputación de Cádiz debería haberse destinado al arreglo del camino del olivar. Aunque los paseos marítimos son de gran importancia para la localidad, afirma no hay que volcar todos los recursos en esa zona olvidando otros aspectos. El concejal de Izquierda Unida, Pepe Mellado, ha asegurado que en Chipiona llevamos cambiando farolas del paseo marítimo desde 2010, una vez y otra vez, con unos y con otros. Son conscientes de la importancia del turismo, ha concluido, pero hay que tener en cuenta que por poner piedra ostienera en el paseo marítimo de la playa de Regla, Chipiona no va a tener más visitantes. El grupo ecologista Cannes anuncia que un año más va a colaborar con la media maratón Costa de la Luz que se celebra el próximo domingo 7 de abril. Esta media maratón, que cumple su vejésima octava edición, partirá este año desde Rota a las nueve y media de la mañana y tendrá meta en Chipiona. El itinerario comprende un total de 21.097 metros que discurrirán entre ambas localidades con un fugaz paso por Costa Ballena. Durante el recorrido habrá puestos de habituallamiento en los puntos kilométricos 5, 10 y 15 en Costa Ballena y 18 en el Pino de las Bereas y la Laguna. Desde el grupo ecologista Cannes se hace un llamamiento para que todas aquellas personas que lo deseen colaboren en el reparto de agua y naranjas en los dos últimos habituallamientos. Los interesados se darán cita en Automoto Ramar en la carretera de Rota a las nueve de la mañana para organizarse y hacer los diferentes grupos de habituallamiento. El grupo ecologista Cannes agradece de antemano la colaboración de todos aquellos que se unan a esta actividad. Efectivamente, la verdad es que siempre pedimos colaboración y más este año que vamos, acerca ya de los 300 participantes y como tú bien has dicho, todos los años ponemos los dos puestos de habituallamiento cuando coincide la parte de Rota o la parte de Chipiona en uno u otro lugar y este año es exactamente en el kilómetro 15 que nos toca a nosotros y luego en el kilómetro 18. No está dentro de Costa Ballena y el otro está justamente en donde empieza la laguna viniendo de la parte del Pino de la Cerea. Entonces, pues la verdad es que, hombre, nos gustaría y si es posible que vinieran personas, toda la gente que pudiera ayudarnos. Se ha hecho un día muy bueno porque los más pequeños lo pasan estupendamente también y hemos quedado justamente a las nueve de la mañana, aquellas personas que quieran participar o en el kilómetro 15 o en el 18, pero vamos a salir a las nueve de la mañana, vamos a salir de aquí de la tienda para distribuirnos diferentes sitios y demás. Así que animad a la gente y a los padres y a los niños que vengan y que echen un día, una mañana muy bonita. Estos son los resultados de la cantera del Chipiona Club de Fútbol de este fin de semana. Rota 0, Chipiona Cadete 1, San Marcos A 0, Alevina 15, Santipetri 3, Alevín B 6, San Marcos A 0, Benjamín A 22, Safa San Luis B 1, Benjamín B 4. A ver, mensaje. El día 26 de abril en la Sala Picoco celebramos 30 años de la Radio Municipal de Chipiona. Nosotros estamos dispuestos a dar un concierto divertido y que sea más una fiesta que otra cosa. Lo único que hace falta es que vengáis vosotros porque si no, mala cosa. Gracias. El próximo viernes 26 de abril, el genial artista gaditano Javier Ruibal actuará en la Sala Picoco a las 11 de la noche con motivo del trigésimo aniversario de Radio Chipiona en mi zona municipal. El Ruibal más íntimo vuelve a la carga con sus mejores armas, voz, guitarra y poesía. No te pierdas este concierto único antes de su gira internacional. Compra tus entradas en Radio Chipiona, son limitadas. El 26 de abril en la Sala Picoco, Javier Ruibal. Radio Chipiona, 30 años de servicio público. Previsión del tiempo, temperatura máxima de 18 grados mínima de 11 con viento oeste de 25 kilómetros hora y 50% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche 0.54, mediodía 0.52, pleamar 9.47, 10.22 y bajamar 3.14 y 3.46. Farmacia de Guardia Sánchez Castro en la Avenida de Madrid número 44. Ruta de la tapa 2013 hasta el 30 de abril. Viernes, sábados, domingos y festivos tapas de la ruta a 2 euros. Libro El Faro de Chipiona, Caepiones Turris. Colabora y haz posible esta nueva edición de Juan Luis Naval, cronista de la Villa. Reserva tu ejemplar antes del 31 de abril con un ahorro de 5 euros sobre el precio oficial, que es de 20. Dirígete a Discos Mellado o a cualquier miembro de la Asociación Cultural Caepiones. Javier Ruibal en concierto con motivo del 30 aniversario de Radio Chipiona. El viernes 26 de abril a las 11 de la noche en la Sala Picoco. Venta de entradas anticipadas en Radio Chipiona. Precio 15 y 12 euros. Libro Carnaval de Chipiona 2004-2013. Ya puedes entregar tus fotografías de actividades gastronómicas, agrupaciones, cabalgatas, etc. Cualquier imagen puede ser interesante. Hazlas llegar a la delegación de fiestas en papel fotográfico o cualquier soporte informático. Escolarización. Ha abierto el plazo de escolarización para infantil de 3 años, así como para alumnos que cambien de centro escolar. Hasta el 1 de abril pueden presentar la solicitud de la Secretaría del Centro Educativo elegido. Más información, delegación de educación en la Casa de la Cultura. Asamblea General de Acitur, sábado 6 de abril a las 6 de la tarde en el Salón María Luisa.